Yo me lo he hecho un dominio con otro amor Y podría acostumbrarme a mentirme en la boca cuando vio Ay, 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 ay No te quiero presionar Pero entiende que se acababa y debemos conversar Si algún día me va, no porté como un reloj de vida Es que no puedo explicar, porque el amor se me explotó Si algún día me va, no porté como un reloj de vida Es que no puedo explicar, porque el amor se me explica Si algún día me va, no porté como un reloj de vida Si algún día me va, no porté como un reloj de vida Si algún día me va, no porté como un reloj de vida Si algún día me va, no porté como un reloj de vida Pero entiende que se acababa y debemos conversar Si algún día me va, no porté como un reloj de vida Es que no puedo explicar, porque el amor se me explotó Si algún día me va, no porté como un reloj de vida Si algún día me va, no porté como un reloj de vida No porté como un reloj de vida Si algún día me va, no porté como un reloj de vida Es que no puedo explicar, porque el amor se me explota ¡Gracias!